Sabes bien que tú me gustas mucho, sabes bien que tú eres lo que busco, yo sé bien que tú me mueves el piso, yo sé bien que tú sientes lo mismo, lo mismo que yo siento. Y sé muy bien que vas a andar conmigo, conmigo, sin duda eres el niño que siempre soñé, sin duda eres el príncipe que esperé. Estoy loca, estoy loca por ti, estoy loca, estoy loca por ti. Tú sabes bien que tú me gustas mucho, sabes bien que tú me gustas mucho, sabes bien que tú eres el primer día que te vi. Y sé muy bien que vas a andar conmigo, conmigo, sin duda eres el niño que siempre soñé, sin duda eres el príncipe que esperé. Estoy loca, estoy loca por ti. Estoy loca, estoy loca por ti, estoy loca, estoy loca por ti. Estoy loca, estoy loca por ti. Estoy loca, estoy loca por ti.